¿Qué es el momento de incertidumbre? El momento de incertidumbre como los que desdichadamente nos ha tocado vivir en las últimas fechas es conocer que un profesional como el notario, que es alguien cercano, que puede asesorarte desde la mayor seguridad jurídica, para adoptar decisiones que contrarresten la difícil situación que, por desgracia, algunas familias han tenido que atravesar, pues ciertamente confiere tranquilidad y, en cierta medida, pues puede ayudar a afrontar esta problemática travesía con una mejor disposición de ánimo. El notario, siempre asesor sereno y profesional, nos ayuda a preparar soluciones civiles y fiscales ante la posibilidad de tener que organizar patrimonios e incluso sus consejos siempre son válidos en orden de resolver cuestiones internas de la familia, suponiendo un referente de objetividad que solventa muchas situaciones que suelen ser conflictivas. Es común encontrar en el notario una persona que no solo se limita a lo que sería su estricta función, sino se constituye en un colaborador para la gestión de muchos de los trámites que, tanto por su complejidad, por su momento, cuanto por el difícil estado de ánimo en que se encuentra ante una situación desdichada, el ciudadano supondría una auténtica montaña de problemas en no contar con la ayuda de estos profesionales. En definitiva, el recurso a un profesional de la absorbencia, como hemos dicho, y cercanía del notario constituye una gran ayuda y guía para la superación de toda clase de dificultades en estas circunstancias tan lamentables para todos.